Cómo no hicimos fotos Puse toda hora a noche Se queda allí Mientras se ensayaban He revelado una fotocanción Te llevo a la playa Te dejo en tu casa Vuelves a mirar Jogamos con el coche Al escondite en un parque Lo quiero matar Vemos en el río Un día coger Y para ver Chocolate y de pila Siente final Donde vemos en los pies Activas la fibra Que vuelvo a girar Meto en la cama Cierra los ojos Dejo de soñar Tú has sido el mejor desvibrillador Para sacar del coma Para sacar del coma A mi cuerpo Tú has sido el mejor desvibrillador Para sacar del coma Para sacar del coma A mi corazón Tú has sido el mejor desvibrillador Conocido del mejor desvibrillador Para sacar del coma Para sacar del coma A mi corazón Tú has sido el mejor desvibrillador Para sacar del coma Para sacar del coma A mi corazón A mi corazón A mi corazón Tú has sido el mejor desvibrillador Para sacar del coma Para sacar del coma A mi corazón A mi corazón A mi corazón